Bueno, que les cuento Si ven la cantidad de cocos que tengo aquí Esos son nonis, los que ven ahí son nonis Noni es una fruta medicinal Pero los cocos son de aquí, del club al cual pertenecemos Y los muchachos me han traído Como ven todos los cocos están cerrados Para tomar todos los días agua de coco Estos muchachos se pasaron, se pasaron, se pasaron Como dice el dicho también, se botaron Increíble, gracias, gracias Bahía Príncipe San Juan